Bien, buenos días. Vamos a iniciar esta rueda de prensa, presentación del Last Day Zombie, que tendrá lugar este próximo, entre sábado y domingo, la madrugada del sábado al domingo, en nuestro municipio. Me acompañan a mi izquierda el concejal delegado de Juventud del Ayuntamiento de Guadamal, Siveste García, junto a su equipo han sido los encargados de organizar, conjuntamente con la empresa que, a mi derecha, su representante Ángel Jiménez, se han encargado de organizar esta actividad novedosa en nuestro municipio, que esperamos que sea seguida masivamente y que la ciudadanía la pueda disfrutar. Evidentemente, mandar un mensaje a todas aquellas personas que no vayan a participar, evidentemente, que lo que va a ocurrir en esa madrugada es absolutamente controlado, que no vayan a sufrir ningún tipo de contratiempo por lo que se vayan a poder encontrar. Hablamos de personas caracterizadas, persecuciones. También disculpar, en este caso, si se produjera algún ruido puntual en algunas zonas por los propios gritos de personas en la calle o movimientos de personas en un sentido u otro. Y, básicamente, se ha tratado de hacer una actividad diferente, una actividad que en el municipio no se ha realizado nunca y que esperemos que cuente con el apoyo masivo de la ciudadanía, que los participantes lo puedan disfrutar, que se convierta en una noche lúdica, una noche de disfrute para todos ellos y que, cuando llegue el domingo y el lunes, lo podamos analizar con muy buen sabor de boca, que espero que así sea. Yo le voy a dar la palabra, en principio, pues al concejal delegado, a Silvestre García. Él nos contará más detalles de lo que va a consistir la actividad. Gracias, José Luis. Buenos días. Bueno, la actividad es una actividad de ocio alternativo, es, digamos, una gincana de pruebas en la que participarán jóvenes de la localidad y otras personas de otros pueblos. Y, nada, será durante toda la noche donde se recorrerán todas las calles del municipio realizando diferentes pruebas en las que los supervivientes intentarán superar las pruebas y no ser infectados, entre comillas, por los zombis que habrán por la calle. Tendrán que realizar entre 15 y 20 pruebas y los ganadores serán aquellos que el grupo que llegue primero, habiendo superado todas las pruebas durante toda la noche. Poco más. Yo invitar a todos los jóvenes que no se hayan apuntado que se apunten. Ha habido bastante participación en estas dos últimas semanas. Se han vendido bastantes entradas y, simplemente, eso, calma a la gente que no participe, sobre todo a la gente mayor. Y eso es una actividad que me gustó desde el primer momento que nos la propusieron realizarla. No se ha hecho nunca, como ha comentado José Luis, y creemos que puede atraer gente al municipio, gente que se mueve en este tipo de juegos. Es un juego alternativo y hemos apostado por ella y esperemos que salga todo bien y que no haya ningún tipo de altercado. Voy a dejaros yo con Ángel, que él controla más el juego. Y muchas gracias. Buenos días. Solamente matizar algunas pequeñas consideraciones para daros algunas pistas en qué consiste el juego. Es un tipo de ocio alternativo. Ocio alternativo en el sentido de que durante toda la noche lo que queremos es fomentar el no consumo de alcohol ni de drogas ni de tabaco para los jóvenes del municipio durante esa noche de juego. Es un rol, os lo vamos a explicar un poquito, es un juego de rol en vivo, donde existen tres tipos de personajes. Aquellos supervivientes que tienen que afrontar, como mencionaba Silvestre, sobre 15 o 20 pruebas. No hay encana gigante por todo el pueblo, el pueblo sin acotar. Es decir, vamos a estar conviviendo con el resto de los usuarios del municipio sin interferir en su vida normal. Todos aquellos participantes van identificados con distintivos de colores. El otro tipo de participantes del juego son los zombis caracterizados, aquellos que tienen que infectar a la población. Y un tercero, que son los militares, aquellos que están protegiendo a los supervivientes del ataque de los zombis. El juego, como mencionaba Silvestre, empieza a las 11 de la noche. Es la puesta en escena, que tiene lugar aquí en la plaza municipal y continúa durante toda la noche hasta las seis de la mañana. Aquellos supervivientes que no se les haya acogido, realmente es un juego de un pilla-pilla, que no hayan sido infectados, son los que optarán a obtener el premio final y a ser rescatados por el Ejército al amanecer. Eso es, en líneas generales, lo que consiste este juego. Es una oportunidad, ya que no se ha hecho nunca en el municipio. Es una noche temática en la que se lo van a pasar realmente bien. Es una oportunidad también económica para el municipio, porque sabemos que vamos a atraer muchísima gente de fuera, no solamente los participantes, que van a hacer un desembolso en el comercio local, lo cual va a ser beneficioso para todos. Y, en líneas generales, pues las pruebas no las puedo desvelar por el secreto de lo que es el juego en sí, pero mencionaremos que hay pruebas de resistencia, hay pruebas de inteligencia bastante emocionantes y chulas, que os animamos a todos a participar. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Bueno, Ana preguntaba que dónde se pueden adquirir las entradas. Evidentemente, todavía las webs están operativas para seguir comprando las entradas hasta que prácticamente se cierre, que se cerrará, entiendo que horas antes o el mismo sábado por la mañana se cerrará. Y los puntos de venta físicos en la localidad, sabéis que se abrió una posibilidad de participar a todos los comercios. Al final fueron tres los que se mostraron interesados, que son electrodomésticos Filiu, una calle mediterráneo, está Renard Show, la tienda de deportes, que está ubicada en calle Cartagena. Y el tercero de los puntos, si no recuerdo mal, es Bordamar, que está ubicada en la avenida del País Valenciano. SEÑOR PRESIDENTE. Adicionalmente, cualquier oficina de correos de toda España también se pueden comprar las entradas y en las plataformas de Entradium o la página nuestra. Y, incluso el mismo día, hasta justamente minutos antes de iniciar el evento, también se pueden seguir comprando entradas. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Quién puede participar en un fin de edad? SEÑOR PRESIDENTE. A partir de catorce años, siempre y cuando vayan acompañados de adultos, con una autorización paterna, pueden jugar en el juego. Desde catorce años en adelante, hasta setenta, ochenta, lo que el cuerpo aguante. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Cuántas personas han visto? SEÑOR PRESIDENTE. Alrededor de unas cuatrocientas, cincuenta, quinientas personas. SEÑOR PRESIDENTE. Como mencionaba antes Silvestre, viene gente del municipio, de municipios limítrofes, y luego puede venir gente de lugares muy dispersos. Viene gente de Andalucía, gente de Valencia, de todos los sitios. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Cuánto está? SEÑOR PRESIDENTE. La entrada inicial son veinticinco euros, siempre y cuando para los habitantes de Guardamar, para los empadronados. Si lo compran a través de las web, pues esto es como el teatro, va subiendo hasta el día del estreno. El día del estreno, el sábado, en este caso está sobre cuarenta o cuarenta y cinco euros. Pero para los empadronados siempre hay un precio especial de veinticinco. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, pues, no habiendo más preguntas, disfrutar, ¿no?, de la actividad, volver a reiterar lo comentado anteriormente, animar a la población a que participe, a aquellos que no participen, evidentemente, que se lo tomen con la tranquilidad de un evento diferente. Y nada, esperemos que a partir de la próxima semana la experiencia haya sido muy positiva para los participantes y también para los vecinos del municipio y que podamos plantearnos una segunda edición de… SEÑOR PRESIDENTE. Gracias y nos vemos. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias.